¡Estamos en las Cataratas del Niágara! ¿Sabías que a 8 horas de Manhattan te espera una de las mejores experiencias de tu vida? Prepárate para disfrutar de un espectáculo natural que muestra el poder, la fuerza y la belleza de la naturaleza. Bienvenidos a las Cataratas del Niágara. Bueno, y en este video te vamos a intentar contar toda la información de las Cataratas del Niágara. Hemos hecho muchos videos de este lugar y nos han hecho muchas preguntas, ¿verdad? Sí, entonces aquí vas a encontrar, en este video vas a encontrar información valiosísima para tu viaje, porque este destino debe estar en tu lista en Estados Unidos. Si estás planeando un viaje desde la Gran Manzana a las Cataratas del Niágara, tienes un par de opciones. Una es conducir tu propio carro como lo hicimos en nuestra primera visita. El parque tiene diferentes estacionamientos que cuestan $10 dólares el día. También puedes elegir un viaje en avión, bus o tren, pero no son las más recomendadas, ya que tendrás que hacer muchos transbordos para llegar a las Cataratas. Otra opción es un tour desde la ciudad con precios desde $250 dólares por persona. Los tours que incluyen alojamiento tendrán un costo adicional dependiendo de la temporada que elijas. Como el viaje desde Manhattan toma aproximadamente 8 horas, te sugerimos quedarte al menos una noche para aprovechar al máximo la visita. Bueno, señoras y señores, 4 y media de la mañana nos han recogido para irnos a las Cataratas. Buenos días. Bueno, aquí estamos con Melvin. Melvin, ¿dónde estamos aquí? Aquí estamos ya en New Jersey, haciendo una previa parada de descanso, porque de aquí para allá tenemos dos poras de camino. Poras de camino para poder hacer otra paradita de descanso, para poder tomar cafecito y también vamos a pasar a un lugar muy bonito, pendiente de ahí de la imagen. Bueno, este tour hace paradas, no todos los tours hacen paradas, entonces eso ténganlo en cuenta y lo otro, el clima, porque estamos en verano, pero tienen que traer una chamarra, una chaqueta, como le digan, porque pues las mañanas son bien frescas, así sea en verano, ¿verdad? Sí, entonces pues nada, vamos a irles contando de qué se trata este tour, si vale la pena, si no vale la pena. Bueno, mejor dicho, acompáñenos porque esto va a estar buenísimo. Bueno, primera parada. Este punto, a mí me gusta mucho este tipo de lugares para descansar, porque aparte de promover mucho el turismo, son supremamente lindos, ¿no, amor? Sí, aparte porque puedes como disfrutar de acá del estado de Nueva York, que no es solo Manhattan, sino que también tiene unas vistas divinas de montañas, de paisajes naturales, y este tipo de viajes nos permiten conocer un poco, e ir un poco más allá de lo que es el estado de Nueva York. Entonces, por eso nos gusta muchísimo este tipo de paradas, se siente uno de verdad en paseo, familia, es súper chévere. 40 minutos de desayuno, de descanso. Nos fuimos cuatro horas hacia las cataratas. Bueno, estamos acá en una parada con Blanca. Blanca, ¿cómo te ha parecido este tour? Bueno, hasta aquí todo perfecto, todo tranquilo. Hemos viajado por el interno de New Jersey, New York, no sé, precioso. Todo un bosque maravilloso. ¿Por qué te gustan tanto las cataratas de Niagra? Ay, porque son lindas. Desde pequeña uno soñaba con esas cataratas, parecía que era algo imposible. Estando aquí es difícil no conocerlas, difícil no visitarlas. Sí, es una maravilla, ¿no? Es una maravilla, ese ruido de las aguas, preciosa. Un consejo para alguien que vaya a ir por primera vez a las cataratas de Niagra, que tú digas, este es el consejo que Blanca les da. Bueno, consejos no les puedo dar porque cada uno es su vida, ¿no? Pero vayan, diviértasen, disfruten, que es algo único. Es una belleza que Dios nos ha dado. O sea, tu consejo es que la pasen bueno. Claro, que la pasen bien, divertirse. Las cataratas del lado estadounidense se encuentran ubicadas en el Parque Estatal Niagra Falls. La entrada al parque es gratis. Está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante todo el año. Puedes caminar por todos los senderos y disfrutar de los miradores tanto de día como de noche. El parque tiene dos atracciones principales, la Cueva de los Vientos y el barco Made of the Mist. Estas atracciones tienen un costo y manejan sus propios horarios. Ten en cuenta que no están abiertos todo el año, ya que dependen del clima. Bueno, vamos a empezar con preguntas frecuentes. ¿Cuál es la mejor época para venir a las cataratas del Niagra Mor? ¿Cuál es? Digamos que el otoño para nosotros es la mejor época porque, uno, el clima está súper sabrosísimo acá en Nueva York y, segundo, no hay tantas filas. Demostradísimo. Estamos en este momento en verano y las filas están muy largas. Ya vinimos en otoño y, de verdad, es muy fácil ingresar a las atracciones. Total, no, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que la mejor época, sin duda alguna, es otoño por todo lo que acabas de decir. Ahora, no les estamos diciendo que no lo van a disfrutar en verano, no. Al contrario, el clima está espectacular y para irse a mojar, qué delicia. Pero sí hay muchas personas aquí, tanto para la parte de Canadá como la parte de Nueva York. Sí, y definitivamente desde octubre, casi final que de octubre hasta mayo, las atracciones están cerradas. Por el clima, ya por un tema de seguridad, se pueden congelar por el frío, se pueden congelar las cataratas. Entonces, por tema de seguridad, el barco Made of the Mist no funciona. Y obviamente, pues, la cueva, los vientos es muy peligroso porque esa agua, pues, ya se empieza a congelar, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, no es que no vengan en invierno ni en primavera, pero sí hay que tener en cuenta que solamente pueden ingresar al parque y no pueden hacer las atracciones. Si vienes del extranjero y planeas visitar las cataratas del Niágara o cualquier otra ciudad en Estados Unidos, un consejo clave es asegurarte de tener internet. Por eso te recomendamos la eSync de HolaFly. Su instalación es tan fácil como leer un código QR. Y ya, tendrás acceso ilimitado a internet en Estados Unidos. Hemos creado un video explicando lo fácil que es instalarla. Y para todos nuestros aventureros, tenemos un código que te dará el 5% de descuento. Puedes encontrar toda la información en la descripción de este video. Así de fácil podrás mantenerte conectado mientras viajas. Bueno, otra pregunta frecuente que nos dicen nuestros suscriptores o nuestros seguidores es ¿Pero yo necesito un permiso para ir a las cataratas del Niágara acá en Estados Unidos, aún viviendo en Estados Unidos? No, no necesitan ningún permiso porque están dentro de Estados Unidos. Las cataratas están dentro de Estados Unidos. Están con frontera entre Canadá y Estados Unidos, pero el parque estatal de Niágara Falls de Nueva York tiene sus propias cataratas. Así que pueden venir a disfrutar del parque completamente gratis. Las atracciones hay que pagarlas. Pero no es que ustedes tengan que pedir un aviso o un permiso. No, cualquier persona que tenga su residencia, que sea ciudadano o que no tenga ningún documento puede venir a las cataratas del Niágara. Nuestra primera atracción en este tour fue la Cueva de los Vientos. Es aquí donde podrás caminar por senderos para disfrutar de las cataratas y poder llegar a ellas para sentir cómo cae el agua sobre ti. Aquí te proporcionarán un poncho para que puedas disfrutar de esta experiencia que te aseguramos no olvidarás. El precio del ticket suele estar alrededor de $21 dólares para adultos y $17 para niños. Recuerda revisar la página oficial ya que los precios varían dependiendo la época del año. Bueno, estamos acá con Samuel. Yo les vengo para acá. Samuel, ¿estás preparado? Sí. ¿Estás nervioso? Sí. ¿Por qué? A ver, que entrar hacía muchas veces. ¿Qué te esperas en las cataratas allá en las cuerdas del Niágara? Vamos a ver cómo le va a Samuel y cuando salgamos les contamos. ¿Listo? Ahorita nos vemos la salida. Bueno, antiguamente daban sandalias, ya no las dan. Entonces, traigan sus propias sandalias porque te van a mojar. Sí o sí. O sea, si vienen acá a las cuevas de los vientos y no se mojan, no vinieron. Acierran la plaza. Sí, por favor. Bueno, aunque las vistas son lindas. Son lindas, entonces pues también vale la pena venir a ver las panorámicas de este lado, el arco iris. Pero definitivamente no hay nada como venir y mojarse y sentir esa fuerza poderosa de la naturaleza. Bueno, acabamos de salir. Sin palabras, esto es espectacular, que es una fuerza de la naturaleza. Siendo nosotros tan chiquitos, sería muy especial porque pues estamos recordando a mi padre que necesitaba mucho este lugar y pues mi padre ya no está en este planeta romano. Entonces, bueno, pues nos reunimos que también nos ayudamos a mi papá y nos sentimos con todo lo peor. Y hoy estamos vestidos del color favorito de él, el rojo con aventuras lluvirro. ¿Cómo estuvo Samuel? La verdad estuvo genial, una aventura chévere, muy chévere. Muy bien. ¿Recomendado? Sí. Muy bien. Bueno, hay una pregunta que siempre nos hacen en nuestros videos y es como, yo estoy en las cataratas pero me da miedo pasarme a Canadá, qué miedo que me deporten, qué miedo, yo no quiero ir por eso. Pero hoy traímos a un experto, a Melvin, que es el que nos está haciendo el tour y él sabe y nos va a explicar que eso no es así de fácil. Melvin, cuéntanos, ¿por qué no es así de fácil pasarse a Canadá? No es fácil porque las cataratas del Niágara están dentro del parque estatal de las Niágaras y dentro del parque estatal no hay manera alguna de poder hacer el cruce internacional. La única manera de poder hacer el cruce internacional es saliendo del parque estatal que está fuera de las cataratas y así pasar porque es la frontera internacional. Eso sí tienen que tener mucho cuidado porque cuando ustedes ponen Niágaras State Park, que es el parque estatal donde hemos estado, a ustedes les van a enviar por esta que se llama Niágara Street. Sí. Y hay un último semáforo que se llama acá en Rainbow Boulevard y si ustedes se llegan a cruzar en carro, ahí sí van a tener que pasar a Migración Canadá. Pero hay una última opción, ¿cuál es esa última opción? Hay un letrero que dice Back to USA, ustedes giran hacia la derecha y ya se vuelven a encontrar. Por favor, manejen con precaución acá dentro de todo el territorio de Niágara. Uno, porque tienen que estar pendientes de todas las señalizaciones y dos, porque pues obviamente si hay mucha policía les pueden poner algún ticket. Hay un duty free en medio de la frontera de los dos países, pero si ustedes llegan a comprar algo en ese duty free, sí o sí van a tener que hacer el check out, o sea la salida del lado de Canadá. Entonces, si no tienen los documentos, no pueden comprar nada en el duty free, eviten ir allí. El Made of the Mist es un paseo en barco que te lleva cerca de las poderosas cataratas. Es alucinante verlas tan cerca. El precio para adultos está aproximadamente en 28 dólares y niños 16. Aquí también te proporcionarán un poncho para que disfrutes de la majestuosidad y el poder de las cataratas. Bueno, son casi las 9 de la mañana y esto ya está lleno. Ahorita en verano se llena demasiado, hay mucho flujo de gente y ya hay una fila impresionante para el barco Made of the Mist, que es una de las atracciones principales de las cataratas. Como recomendación, lleguen súper temprano, porque es posible que ahorita compren ticket y les toque quién sabe hasta dentro de dos, tres horas, entonces van a perder tiempo en una fila. Miren la cantidad de personas que hay en solo media hora. Siento que esta vez la disfrutamos un poquito más, porque las vimos desde otro ángulo, las vimos más completas, pero demasiada gente. Yo diría que la primera vez que vinimos en otoño nos quedamos en un solo lugar, nos quedamos quietos ahí y uno pierde visibilidad. Entonces hay movimientos donde uno va, digamos el barco va rotando, entonces uno tiene que ir también caminando para vivir las cataratas desde diferentes puntos de vista. Bueno y ahora estamos aquí en American Pulse, es otro punto emblemático de las cataratas, aquí no hay que pagar la entrada, simplemente cuando sales del crucero si lo haces, si no lo haces igual puedes tener acceso a esta parte, subes unas escaleras y tienes acceso a esta vista panorámica de las cataratas. El frente está Canadá, puedes ver el arco iris, dependiendo del clima obviamente, pero este punto no te lo puedes perder porque de verdad que aquí hay unas vistas impresionantes. Melvin, un consejo para aquellas personas que sienten miedo de venir acá. Que se asesoren bien, si van a venir por su propia cuenta en un vehículo, chequear los mapas, chequear los límites fronterizos, chequear las señalizaciones, hay mucha señal de tránsito. Si van a venir con personas tanto como compañías como nosotros, asegurarse que estas compañías tengan un respaldo, que la guía turística que les van a brindar y la información que les van a brindar, sea información verdadera. Y para que no te pierdas todos estos consejos, en nuestra página web tenemos una guía completamente digital con videos y tips de las cataratas. Descárgale y lleva toda la información en tu celular para que no se te escape ningún detalle. Te será muy útil durante tu visita. Ahora vamos a ver cuánto valen los souvenirs acá en Niágara. 16.99 una sola camiseta, 2 por 30. 35 dólares los hoodies. Si quieren de Niágara Falls, diferentes colores. 12.99, a ver, llaveritos. Niágara Falls, 4.99, 24.99. Pues lo poco que he visto no me parecen tan costosos. Vi un buzo, por ejemplo, de 34 dólares, que en otras tiendas de souvenirs de otros lados valen 50, 60 dólares. Es un buen recuerdo. Yo llevaría un recuerdo para la casa de Niágara Falls. Bueno, y eso fue todo por el día de hoy. Esperamos les hayamos resuelto muchas dudas, pero si tienen preguntas, déjenos en la cajita de comentarios que nosotros estaremos súper pendientes. Muchísimas gracias por ver este video, por seguirnos en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, mejor dicho. Nosotros seguiremos trayendo más contenido para ustedes con muchísimo amor. Así que nos vemos para la próxima. Bye, bye. Chao, chao. 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 Gracias.